y qué tal bienvenidos al módulo 7 de nuestro curso Codeniter vídeo tutorial en el que trataremos sobre el manejo de sesiones http las sesiones en un contexto web las sesiones http nos permiten almacenar y guardar información que son persistentes es decir persisten entre los diferentes requests a diferencia de datos que se guardan en la variable post o get del request que duran una sola petición las http sesiones van a durar y persistir durante múltiples requests es básicamente hasta que se cierre el navegador o bien se invalide la sesión o se elimine bien la idea es proponer un ejemplo de carro de compra un e-commerce en el cual vamos a tener el listado de productos y podemos agregar o guardar productos en una lista de compra en un carro para posteriormente hacer el check out esos datos de la lista de compra por supuesto se van a guardar se van a almacenar dentro de la sesión bien nos vamos a al ida a netpins para trabajar un poco y explicar en detalle el ejemplo del carro de compra vamos a abrir el proyecto entonces con clic derecho new project php y una aplicación existente nos vamos al htdocs seleccionamos el ejemplo para el módulo 7 y finalizamos bien acá tenemos el ejemplo vamos a partir un poco analizando las clases que están relacionadas al carro de compra entonces nos vamos a aplicación nos vamos a librerías a carro ya que son librerías del carro de compra son librerías propias y acá tenemos dos primero el carro de compras y luego tenemos el ítem carro cada ítem sería un elemento o producto dentro de la lista de compra que en el fondo sería el carro por lo tanto acá la clase carro de compras está relacionada con el ítem carro el carro de compras puede tener múltiples ítems del carro o múltiples líneas por lo tanto acá tenemos el carro de compras y el contenido va a ser un arreglo el contenido va a ser un arreglo un atributo cuando se crea la instancia es la idea que sea una instancia única dentro de la aplicación dentro de la sesión con un usuario esta instancia única en el constructor se va a iniciar por lo tanto vamos a tener el método reset y acá lo que hace el reset primero es crear un arreglo vacío un array object y por supuesto el total es cero y si la sesión carro existe la va a eliminar para reiniciar luego tenemos el método agregar al carro y lo que recibe es un ítem del carro entonces este ítem se va a guardar se va a agregar al arreglo lo siguiente método es para actualizar la cantidad de una línea de un producto por lo tanto acá tenemos el producto id y la cantidad lo que hace es buscar el producto o la línea y acá modifica la cantidad la cantidad de elementos obtiene la cantidad para un producto determinado para preguntar o validar si existe un producto en la lista y lo mismo que has por lo tanto incart y has es lo mismo buscar un producto dentro de la lista eliminar un producto eliminar varios productos o eliminar todos y obtener todos los productos bien el calcular el total en fin son métodos típicos que debe manejar un carro de compra luego tenemos el ítem carro que contiene un producto este producto es un arreglo de una consulta de la baseato que por ejemplo si vamos a buscar un producto en la baseato por el ID y se guarda en el ítem carro por lo tanto el ítem carro contiene un producto que proviene desde la baseato también la cantidad de ese producto por lo tanto es importante el atributo cantidad entonces a través del producto del objeto producto que se obtiene de la consulta obtenemos el ID el nombre el precio la cantidad es un atributo propio del ítem carro o del detalle o línea y luego tenemos el calcular importe acá nos calcula el precio por cantidad es decir el precio del producto el precio del producto multiplicado por la cantidad por la cantidad que tiene este ítem en el carro bien y ya tenemos estas dos clases que forman parte de la librería de nuestro carro de compra entonces ya podemos trabajar y podemos almacenar el carro de compra en una sesión ahora para poder inicializar el carro de compra vamos a tener un hook que es un listener si nos vamos a hooks acá tenemos el carro de compra entonces un evento del tipo post controller constructor es decir después de que se instancie el controlador vamos a preguntar si existe en la sesión el carro y si es distinto de nulo si existe vamos a guardar el carro en una variable del contrario vamos a crear la instancia única la instancia singleton del carro de compra entonces acá obtenemos el carro de la sesión si es que existe si no creamos un carro nuevo y acá lo guardamos en la sesión luego vamos a guardar en la sesión el total de elementos que contiene el carro y básicamente para mostrar el total de productos en el layout en la parte de arriba del layout en el header la cantidad de productos que tenemos en el carro compra también es importante cargar las librerías las librerías del carro compra del item carro y también de la sesión que es propia de Codiniter y ya que tenemos analizado las clases del carro de compra el item y también el hooks el hooks interceptor que nos permite crear nuestro carro de compra y almacenarlo dentro de la sesión de la sesión de Codiniter por eso es importante cargar la librería de sesión vamos a estudiar la clase controles carro controles bien y acá acá vamos a tener unos métodos por ejemplo el index que es para mostrar el carro de compra es como ver el carro de compra con todos sus productos acá es importante obtener los productos del carro todos los productos que están guardados en el carro de compra que a su vez el carro de compra está guardado en la sesión luego el total de elementos que tenemos en el carro de compra y el total el valor total de los de los productos que sería la sumatoria entonces el get el get total obtiene el el atributo total y el método que calcula el total lo que hace un for each por los elementos y va sumando el importe el importe que sería el precio por la cantidad de cada item de cada elemento y este método se invoca cada vez que obtenemos la lista de productos luego tenemos el método el método action agregar que recibe el id del producto básicamente este método es para agregar un nuevo producto al carro se pasa el id a través de la clase producto model lo vamos a buscar a la base de datos nos retorna el producto y agregamos con el método addCart del carro de compra un nuevo item le pasamos el producto y su cantidad recuerden que el addCart es el método que recibe el item carro y lo guarda en la lista de compra que sería un array object una lista de item carro y el item carro va a tener el producto y la cantidad justamente acá en el constructor guarda el producto de la consulta y la cantidad que por defecto lo vamos a dejar en uno bien y luego hacemos uso del flash data que también es una característica que nos provee el objeto de sesión de codigniter que nos permite guardar un mensaje ya sea un mensaje de éxito de error o de alerta el cual va a durar hasta el siguiente request por lo tanto es para guardar un texto una información se muestra en la siguiente pantalla y después automáticamente se borra de la sesión eso es lo que hace el flash data simplemente para mostrar un mensaje y acá le damos el tipo del mensaje por ejemplo del tipo suces es un mensaje de éxito es decir el producto fue agregado con éxito al carro de compra y acá le damos el nombre del estilo para que lo muestre en rojo o en verde es según el tipo de mensaje si es una alerta de éxito o de error o de warning en fin luego tenemos el método para actualizar por ejemplo para actualizar cantidades y también para eliminar productos eso lo manejamos en la vista del carro a compra bien y si nos vamos a la vista por ejemplo del catálogo acá en en la tabla agregamos un nuevo una nueva columna que es para comprar y acá agregamos el link para agregar al carro agregar al carro entonces se va al controlador carro a la acción agregar y pasamos el ID del producto y la vista index del carro acá está el carro de compra todo el detalle acá tenemos un pequeño formulario carro actualizar que en el fondo para actualizar las cantidades de los elementos o bien para eliminar entonces acá tenemos el input para la cantidad y acá tenemos un checkbox para seleccionar el producto si lo queremos eliminar y acá muestra el nombre del producto el precio y un poco más abajo va a mostrar el total el total del carro de compra bien y acá para enviar para enviar en caso de que si queremos actualizar la cantidad o eliminar algún producto del carro de compra entonces acá el actualizar ese día el método de acción encargado de actualizar cantidades o bien también eliminar los productos que fueron seleccionados con el checkbox vamos a ejecutar el ejemplo nos vamos y se fijan que en el layout aparece el carro de compra con cero elementos si nos vamos a la vista layout nos vamos a header por acá acá tenemos el carro y obtenemos el total del carro de la sesión ese valor se guardó en el hook recuerden que en el hook guarda el count carro o el total del carro bien entonces el carro está vacío que nos vamos a catálogo ahí aparece la columna comprar vamos a agregar sony ahí tenemos el carro de compra acá nos muestra el mensaje flash data por lo tanto si volvemos a actualizar el mensaje desaparece si nos vamos a catálogo como el como el carro de compra se guarda en la sesión queda de forma persistente acá podemos guardar otro una bicicleta podemos actualizar a tres cámaras y vamos a actualizar el carro ahí tenemos el precio unitario y acá tenemos la cantidad y el subtotal y acá tenemos el total completo del carro compra podemos agregar una impresora podemos eliminar la bicicleta y solo quedamos con la cámara y con la impresora en fin entonces por eso es importante dentro de la vista de la vista del carro tener un formulario que nos permita poder manejar poder manejar la cantidad del ítem carro y por supuesto eliminar un producto del carro de compra bien quedamos hasta acá cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro les habló el profesor del curso hasta la próxima hasta la próxima Y ya está.